La cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores en Instagram con un clip en donde hizo una sensual caminata en una piscina. Clip by, tituló Lipa el material en el que se le ve con un bikini con estampado de leopardo. Lipa alcanzó con este video 5 millones de visualizaciones y más de 19.000 comentarios. Cantautora, escritora, modelo, diseñadora, productora, directora y actriz. ¿Cómo logra Madonna ser aún la reina del pop? Hoy jueves la rubia ambición por excelencia cumple 60 años, rodeada de escándalos, una historia de vida difícil y una constante lucha por poner sobre la mesa temas que nadie quiere tocar. Rebelde, calculadora, perfeccionista, exigente, tanto consigo misma como con todos aquellos que la rodean. La cantante se niega a dejar de ser un referente de la cultura pop, ya sea por su mordaz lengua, sus cambios dramáticos, sus novios o maridos, por su música. Todos en el mundo saben quién es Madonna. Hoy, desde su trono, la reina celebra sus 6 décadas de vida. Pues muchas felicidades Madonna, esperemos que la estés pasando muy bien en compañía de todos tus seres queridos. Galilea Montijo lo vuelve a hacer. Se le sale tremenda grosería al aire en el programa hoy. A la conductora se le olvidó que estaba en plena transmisión en vivo. Durante la sección de Moni Vidente, la ruleta exotérica, la astróloga reveló qué es lo que va a pasar en la vida de varios famosos del medio artístico. Y es que Galilea estaba tan metida en la conversación, que cuando tocó el turno de hablar del galán Carlos Rivera, un objeto que se encontraba mal colocado se cayó al suelo, provocando que a la presentadora se le saliera tremenda palabrota. Carlos Rivera que acaba de salir de otra vez que está soltero. ¡Bácanos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me asusté horrible! ¡Bácanos! 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 Entre risas, sus compañeros trataron de ver el objeto que había. Se trataba de una estrella de plástico que habían colocado para la ambientación de la clara vidente. Aunque no es la primera ocasión que Gali suelta tremendas palabrotas. La mexicana no deja de sorprender a la audiencia con su espontaneidad. ¡Ay, Galilea! La verdad es que yo te entiendo mucho. No se me salen las palabras así fuertes, pero sí te puedo decir que me equivoco mucho. ¡ uhm, aquí deep-t nano FeelsP著idis tempranchtamenteốm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!